Yo también he sufrido una vez que me violentaron la persiana, cuando yo tenía persiana, me he visto obligada a ponerle más seguridad, cada vez más seguridad. Después hay un chico que me asaltó en cuatro oportunidades y la última vez con el revólver. Nos abrieron, nos rompieron todo, todo y se llevaron lo que pudieron. Parece que lo que más buscaban era plata. Y como yo había traído a mi hija que tenía la ropa, tenía la ropa conmigo, entonces de ella les llevaron muchísima ropa. Acá ya venimos ya hace dos o tres años, que es una inseguridad terrible, los niños que van al colegio, a nosotros que no entran a cualquier hora. Y la verdad que es una inseguridad tremenda, o sea, los robos son a cualquier hora del día. No es que roban a las doce de la noche, a la una. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y es? ¿Y es? ¿Y es robos? A las once de la mañana entran y roban. Ahora los chicos de la escuela, todos estamos realmente muy desamparados. ¿Cómo se hace para seguir trabajando después de diez robos? Y bueno, con ganas de trabajar volvemos a empezar, volvemos a empezar y seguimos y seguimos. Y a veces nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o cerramos? Hemos decidido cortar la calle sabiendo el inconveniente que eso lleva hacia las demás personas, pero queríamos ser escuchados. Y aún así, ninguna autoridad del municipio ha sido capaz de acercarse, a preguntar, a reunirse con los comerciantes y decir, a ver qué pasa, busquemos una solución que pueda haber. Hice las denuncias, pero bueno, no pasó nada, absolutamente nada. Acá no se puede ir a denunciar porque uno pierde el tiempo, porque nada, nadie hace nada. ¿Cuál fue la respuesta de la policía? La policía nos dijo que, bueno, se iban a tomar medidas para que, bueno, no haya, que iban a patrullar un poco más. Pero, ¿qué pasa? Hay dos cosas pasan. Ayer han venido y mi policía me comenta, me dice, sí, se van a tomar medidas, pero nosotros somos seis efectivos en la comisaria de San Juan. No somos más, o sea, no podemos hacer más. Faltan que desde la seguridad ciudadana o de quien corresponde al Ministerio de Seguridad, manden policías para acá, porque ellos no han mandado más de los que hay, y son pocos los que hay. Entonces ellos nos dicen, tratamos de dar respuesta en la medida en que pueden. No pueden más, son seis. Es muy poco. Para semejantes municipios nos han dado al menos una cierta tranquilidad.